Pues la verdad está muy chulo, hemos estado pasando muchas cosas diferentes de lo que esperábamos y la verdad pues estar en Perro es muy diferente a donde yo vivía en Arizona, aquí hay mucho tráfico y mucha gente pero se me hace chulo la neta. Tenemos un buen equipo aquí, no hay como ninguna queja de eso, de estar aquí, pues siempre están aquí apoyándonos y también los DSPs, es mucha parte de Sony, por eso. Sandra, ¿qué te sentís? Pues la experiencia fue muy bonita, hemos recibido mucho apoyo de mucha gente acá y pues estamos bendecidas por eso. Pues todo empezó cuando nos conocimos, tenemos bien mucha química y pues de ahí empezó todo, Ashley, Sandra, pues yo en ese tiempo, antes de que me conocieran, ya estaba buscando a una requintista y una bass player y pues llegaron de la nada y pues aquí estamos. Nos conocimos por las redes sociales, en Instagram, la Sandra me hizo hit up a mí porque teníamos covers las dos y luego de ahí pues yo hice hit up a la Liz por TikTok y pues nos juntamos y aquí andamos. Sí, empecé como a los 10 o 8 años, mi familia es muy católica, iba a la iglesia y cantaba en el coro y todo eso y pues siempre me decía mi conductor que siempre cantaba muy bonito y que sí le iba a hacer y pues aquí estoy, ya estoy con Sony pues. Pues la verdad creo que es lo que más segura me siento porque como yo ya tengo mucho tiempo componiendo música como desde el 2018, 2017, la verdad nada más ha sido como mantenerse al día de todo y mantenerse fiel a lo que a uno le gusta porque la música está cambiando muy continuamente y siento que para ser Genio 1-1 siempre tiene que tener su propio estilo de escribir y es lo que he mantenido y con ellas pues siento que traen como lo nuevo porque yo era más como música de rancho o así y ellas escuchan más música nueva o ellos le han como añadido ese estilo nuevo a lo que yo tenía más como de rancho de México. El bajo, toco el bajo. ¿Cómo aprendiste? Yo aprendí por YouTube, aprendí por YouTube y también con amigos pero la mayoría por YouTube. Pues mi inspiración fue Genio H. Estaba escuchando la canción de No He Cambiado y pues escuché el bajo en el background y me inspiró. Entonces literalmente ese día fui a Guitar Center a comprar un bajo loche pero me compré el más barato porque digo si no aprendo pues porque voy a comprar uno y como me tardó como tres o cinco meses para aprender bien una canción. Pues sinceramente al principio como que es un poquito como no miedo pero como intimidante porque es una industria de puros hombres y creo que desde Jenny Rivera no ha habido una mujer tan grande que haya puesto así como a México Selena Quintanilla o ellas que es por lo mismo que estamos nosotras aquí en la música que ha sido por poner a la mujer en alto. Sí, también pues estamos muy honradas y emocionadas de poder decirles a otras mujeres que sí también pueden estar aquí en esta industria aunque sea como dominada por hombres. Sí, queremos enseñarles que aunque nos critiquen eso no quiere decir que vamos a parar. Y la verdad, lo voy a decir la verdad, casi no nos ha tocado mucha crítica, siento que la gente está como más abierta al tema, así que creo que estamos en un buen momento ahorita. Pues mucha suerte, echarle ganitas, la neta es echarle aquí ganas porque pues en realidad es ponerle a las mujeres como decimos nosotros y le está yendo muy bien, nosotros felices que haya más mujeres aquí. Nosotras queremos apoyar a todas las mujeres que están aquí pues y pues Yaritza es parte de eso y pues aquí estamos apoyándola también. Pues es que creo que nomás han escuchado una canción pero la neta de lo que se viene van a escuchar. Es que cada quien somos diferentes, yo me gusta más como Lo Tumbado, a Liz le gusta como Lozart y Rashi como más como Cierreño. Y estamos como tratando de combinar las cosas o tenemos muchas canciones que tienen diferentes de sus aspectos y también diferentes géneros. Más o menos ya como que no nos identificamos con algún específico género. Por ahorita es lo que han escuchado pero de ahí a lo que se viene van a escuchar canciones que se van a quedar como ¿qué es esto? Pero está, ¿está Chelo? Pues ¿dónde fue la primera? Pues yo cuando me fui mis papás estaban como que ¿pero por qué? ¿y a dónde te vas a ir? ¿y qué lejos? Y no les gustó muy bien la idea pues pero mi papá decía pues es por la música, es algo que tú te gusta y si sabes qué es lo que quieres hacer entonces yo te apoyo. Entonces me fui. ¿Son de Puebla? De Puebla. Mi mamá es de Michoacán y mi papá es de la Ciudad de México. Pues ellos estaban un poquito como intimidados porque la verdad era como... Todavía estaban en la high school. Sí, todavía estaban en la high school y pues ya tenía el plan de ir al colegio y cosas así, pero como que los sueños se vinieron para mí y mis papás estaban como que pues ok, ¿sabes? Y ahora estamos aquí. Te acabas de graduar, ¿no? Sí, ya, dos meses. No, pues mis papás siempre me han apoyado. Yo tengo muchos más años que ellas, tengo como desde el 2013 o 14. So ellos desde, ya tienen mucho tiempo acostumbrados de que yo he estado siempre en la música, pero igual cuando yo les dije que iba a ser como una carrera que yo iba a tomar, estaban como un poquito sacados de onda más o menos, pero al final del día lo aceptaron y siempre me han estado apoyando y están muy felices ahorita de que por fin me tocó la oportunidad que estaba esperando. Mis papás son de Sonora. De Sonora. Sí. Pues yo creo que se puede, que se puede, se puede, pero hay que ponerle mucho trabajo, mucho publicar videos, estar siempre al pendiente y también pues lo que había dicho anteriormente de mantenerse fiel a lo que a uno le gusta y no irse por lo que está de moda, sino por lo que en general pues tú eres lo que te gusta hacer, porque el talento es lo que demuestra individualismo de cada persona y es lo que te hace, yo siento que único. Y creo que lo que tenemos aquí que todas individualmente tenemos y en grupo se junta y es algo todavía más bonito. Sí. No, pues háganlo porque tienen que seguir sus sueños y es algo que, es una bonita experiencia, solo… Mucho trabajo. Pero sí, mucho trabajo, pero una bonita experiencia la verdad y conoces a muchas personas, haces conexiones y pues aquí estamos aprendiendo. Sí, si quieres, hazlo, porque pues como dicen, I only have one life, so… I literally moved from Texas to Arizona, luego de Arizona para Los Ángeles, so… El que quiere, quiere. El que puede, sí, exactamente. Pues ya tenemos nosotros como cada una individual. Siempre como ya tenemos a alguien ahí. Sí, yo Gerardo Ortiz, él es de los músicos que yo, fueron los primeros, Gerardo Ortiz, o pues muchos de ese tiempo, cualquiera de ellos a mí me gustaría, Gerardo Ortiz, Regulo Caro, Alfredo Olivas, alguno de ellos. Yo siempre he dicho Iván Cornejo, porque siempre me ha gustado su música. Y yo Junior H. Sí. Pues nuestra canción Odio está en todas las plataformas, Apple, Spotify, Pandora, si quieren verlo, Conexión Divina Oficial en todas las redes, si quieren seguirnos también. Hay para que vayan a chequear porque se viene mucha música nueva y pues muchas sorpresas, la verdad, colaboraciones también. Sí, agradecemos el apoyo.